Para contar la tragedia yo quiero hacerlo cantando Y al escuchar Escoberto varios van a estar llorando Falleció el grupo norteño Cazadores de Durango El día 20 de septiembre de un contrato cumplía A amenizar una bola Ese día se dirigían Cerca de su rutato La tragedia sucedía Del merito Culiacán En su pan finder salieron Llegan a Badiraguato Y a las sierras de su piel Y al llegar al garbancito A un barranco ellos se fueron Y no te agüiste compa Jaime Que los cazadores Le siguen cantando a mi compa Chulla y arriba Y arriba el salto Durango oiga Música Muy triste está el acordeón El que toca bachanillo Música Y el bajo sexto detalle Está por el mismo estilo Y el bajo del compa Chulla Ya no se le nota el brillo Música Y le da gracias a Dios Porque no perdió la vida Y lo dejara seguir Tocando la batería Música Música Tengo un pesar en el alma Y en mi pecho un gran dolor Música También se encuentra muy triste Con paja y mi el cazador Música Al ver tres cuerpos tendidos Se te quiebra el corazón Música Adiós todas las familias Adiós los admiradores Música Adiós todos los amigos Adiós a los dos señores Música El final tan triste tuvo El grupo los cazadores Música 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 Música